dieta del pan peruano el pan peruano es un pan delgado sin levadura el pan peruano es un pan que me sirvió y podría servirles a ustedes inicialmente lo comencé con otro tipo de panes pero es una dieta de pan y carbohidratos si carbohidratos aunque usted no lo crea el carbohidrato los puede ayudar para adelgazar si no quieren verse gordos y adelgazar está la dieta del pan peruano primer paso para la dieta del pan peruano tenemos que tener 500 mililitros de agua bicarbonato, sodio y limón un limón, exactamente un limón el limón se exprime, se echa el agua en medio litro de agua, se exprime un limón y se le echa un poco de bicarbonato, una pinta muy pequeña de bicarbonato hay que tener cuidado ya que el bicarbonato puede ayudar a disolver los plasmas, la gelatina en el estómago o el intestino por lo tanto se toma en una proporción adecuada y ayuda a mejorar la circulación de sangre en el plasma y que se imprima mejor el oxígeno en la sangre en los glóbulos rojos para ser llevados a las células eso es por eso que escogí el bicarbonato acá tenemos los tipos de pan que pueden usar, se parten por la mitad y estos son puestos en la sartén a fuego lento para quitarles la levadura o puestos en el grill como ven acá el pan peruano está en el grill bueno, también tenemos que entre comidas usamos estas galletas por estar totalmente quemada, para que quema la levadura entre comidas podemos comer esto y también preparamos limonada con azúcar rubia o blanca, pues no hay problema y limones, obviamente para la gente que tiene problemas con los azúcares debe evitarlos y cualquier momento que uno se sienta mal también se echa azúcar, se echa limón, seis limones y ocho una jarra de limonada y ese sería el procedimiento a la hora del almuerzo pueden comer arroz, arroz simplemente arroz preparado con sal, puede ser con mantequilla, aceite vegetal y ajo ajo, ¿no? ajo ya molido también, ¿por qué no? puede ser un ajo molido se cocina y es un arroz normal este arroz va a ser el que le sirva para comer, ¿no? entre comidas de nuevo regresa las galletas y refrescarse con limonada o agua mineral de preferencia de nuevo en la noche se vuelve a preparar medio litro de agua con bicarbonato, una puntita como ya describimos en el inicio una puntita de... una pequeña cantidad que se echa y un limón exprimido y este limón exprimido bueno bueno, ahora iniciamos el procedimiento con medio litro de agua con el... de agua con bicarbonato y limón y una... un pan que puede ser peruano o chabata o francés partido y tostado a la hora de... entre comidas puede comer una galleta con una limonada y un... o una... agua mineral el almuerzo será la primera semana con arroz de nuevo un descanso con galletas y... procederá a... este... a pasar a la comida de la noche que será un pan tostado como lo ven, acá está bien tostado su limonada de... con bicarbonato, ¿no? sin azúcar ok ahora la segunda semana segunda semana la segunda semana agregaremos verduras las verduras pueden ser... eh... vainitas peterraga puede agregar también este... un poco de cebolla a la hora de calentarlo se cocinará con el microondas y... brócoli... eh... zanahorias entonces... esto hará el cambio esta será la diferencia variará la segunda... a la segunda semana ya tendremos verduras y arroz y... comenzaremos de nuevo con... agua con bicarbonato con limón nuestro pan ya tostado nuestras galletas entre comidas o con agua o con agua o limonada puede ser azucarada no hay problema y... a la hora del plato fuerte es nuestras... nuestras verduras ancochadas con arroz de ahí tenemos el... de nuevo descansamos con agua o limonada y galleta tostada ya bebimos y en la noche nuestro pan con agua... con... con... bicarbonato... y... limón... ok... bueno... tercera semana... siempre fíjese que no se sientan mal... si se sienten mal... obviamente suspenden todo... apenas se sientan mal... no necesariamente la tercera semana... tienen... de nuevo... el agua con bicarbonato... con limón... su pan tostado... en la sartén... o en el grill... tienen... a la hora de descansar entre comidas... su agua... su agua mineral... o su agua... o su limonada... con azúcar... y... sus galletas tostadas... y... al... segundo... le van a aumentar... un filete de atún... o... una lata... una lata de... una lata de filete de atún... o media lata de filete de atún... pero a ver... después vuelven a descansar... están... todavía en la tercera semana... y esta lata... la van a hacer... solamente los días... martes y jueves... ok... martes y jueves... solo se come... martes y jueves... a la hora del arroz... del arroz... la comida fuerte del día... y de ahí... ya llegan en la noche... el mueble tiene su... su pan... con agua con bicarbonato... una puntita... como ya está indicado... y... ya está... recuerden... es una punta pequeña de bicarbonato... no puede ser... más... es una pequeña cantidad de bicarbonato... en medio litro de agua... bueno... ahora... tenemos la... cuarta semana... y ahí terminamos... ya deben haber adelgazado... en la cuarta semana... sigue todo igual... a la hora del almuerzo... ¿no? comienza... pero... el agua con bicarbonato... la retiramos... ya no van a tomar agua con bicarbonato... van a tomar... uñegato... medio litro de uñegato... que es esta... esto es... esto ya está hecho al serrín... pero... lo... lo que... se vende también en madera... no en pastillas... es en... en madera... o en acerrín... la uñegato se hierve... como acá... ¿no? está hervida... se hierve... y bueno... la cuarta semana... será... agua... de uñegato... ya no el bicarbonato con limón y agua... será el pan también... el grill... descanso igual... su galleta... su agua... o agua san mateo... o agua... mineral... y... los martes y jueves... su atún... y... el resto de los días... será su... verduras... el único condimento... es... un poco de sal... si hay... sin perderse... obviamente... no aplicarle... ¿no? de ahí... lo tienen acá... de nuevo... descansa con su galleta... con agua... y... o limonada... y... para cerrar el día... con su pan... en el grill... ya sin limón... solamente... la... uñegato... para la noche... ¿ok? medio litro... igual que el... el agua con bicarbonato y limón... y con esto... con esto... cerramos... el tema... de la dieta... ¿no? y esperamos que... muchos... pierdan peso... y ya sabe... que si usted... de alguna manera... se siente un poco mal... o sabe que algún elemento... le puede hacer daño... no agregarlo a la dieta... ¿no? o buscar otra dieta alternativa... bueno... un gusto... Mario Knudsen... ¿no? 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 ¿no?